¡Ah! ¡La piña con las gafitas! Deal with it. Muy buenas y bienvenidos al capítulo número 6 de Blogger Go Barrel, este juego móvil también para iOS en este caso, para iPhone, en el cual nos convertimos en Blogger y podemos evolucionar comprando cosas, incluso ganando suscriptores, muchísimo dinero, bueno, es una pasada. Si no lo conocéis, os aconsejo que os lo bajéis porque es brutalmente adictivo. En este caso tenemos 3,6 millones de dineritos, tenemos en total 27,3 y 4.014 subs, o sea, vamos a tope, o sí, básicamente subs, como si fuéramos visualizadores o viewers, prácticamente, ¿no? Vamos como siempre a los comentarios, a validar comentarios, ¿qué habrá para cenar? Recetas, perros, comida, genial, perros, 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 no podría estar más de acuerdo con Bicetómico. Amo a Bicetómico y amo a los perros. Música, perros, comida, comida, gatos... Está la cosa bastante empatada, está la cosa bastante empatada. A ver el primero que podemos comprar para evolucionar. Hostia, un croma, 20,5 millones de moneditas. Hostia, esto es mucha pasta, pero bueno, estamos para ellos, o sea que... Tenemos el fondo verde o croma, ya lo hemos comprado. Y aquí en redes sociales, bueno, pues como siempre, vamos a invertir un poquito en camisetas, panfletos, redes sociales, alianzas, propagandas en radio, contratar al publicista, publicitario... Juego colaborativo. Vale, juego colaborativo. Hemos pasado de tener 4.000 y pico, de repente a tener 7.889, o sea, casi el doble. Es una burrada. Y bueno, nuestro papel es hacer vídeos. Vale, vamos a ver con el tema de los vídeos cuál podríamos hacer. A ver, han hablado de comida y han hablado de perros. Venga, uno de comida, va, me la juego. Ya sabéis que es ir rellenando lo que es la barrita arriba. Eso es 59, es ahora, es ahora virtual que realmente no existe. Bien, hemos duplicado el premio ahora mismo. O sea, ahora mismo las visualizaciones han multiplicado por 4 durante un tiempo determinado. Creo que si le pinchas... No, no te lo dice. Creía que te lo decía. Durante un tiempo determinado el juego te da 4 veces más visualizaciones en ese momento, gente viéndote, con lo cual aumentas mucho más el dinero, está claro. El vídeo de hoy, que es de las tartas, que estamos viendo ahí en la pantalla de la comida, podemos ver que tiene un valor de 6, actualmente 6,3 millones. O sea, nos plantamos en 10 millones sin ningún tipo de problema. Ahí está, me quedo. Vale, con lo que tenemos en 11 millones en total, 6,4,10, 8 o más. Y gasto un diamante a cambio de tener 4 veces más de keywords en tiempo real. Fijaros el cuarto como he evolucionado porque ya tengo lo que son las estanterías de las miniaturas, los pósters evolucionados también, croma, foco, cámara nueva, el PC nuevo, la ranita verde, que es el protagonista de otros vídeos, y la piña esa que... pues no sé, no sé por qué está. Vamos a ver comentarios, así descansamos un poco los dedos. Vale, el siguiente va a ser de perros, me parece. ¡Hala! 7,9 visitas, venga, vamos. ¡A tope! He ganado 7,9 millones de visitas, o sea, si me ha dicho. Ahora mismo tengo de dinero 32,7 millones de monedas, o sea, brutal. Brutal, brutal, brutal. Además de los 6,3 de vida actual, o sea que vamos a juntarnos con bastante... Dinero, dinero. Vale, ficha de libros, efectos pasivos, pasó 1% en visitas, efectos activos, mejora la audiencia de los vídeos de libros en 10%, vale. Lo estoy usando ya. Vale, estos son los prestigios y este es el personaje. ¡Oh, han puesto ropa! ¡Han puesto ropa! ¡Han puesto ropa! Dios mío, vamos a verlo ya. Han puesto ropa, han puesto un mogollón de mejoras en el juego. Bien, publicar. Vídeo publicado, en principio vale 6,3. ¡Oh, sí señor! ¡Viral, viral! ¡Ja, ja, ja! ¡Mario! Bien, 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 lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho muy bien. El vídeo de la comida, las tartitas. ¿Veis las tartitas como huelan por aquí? Joder, es que no puedo hacer las redes. Así, ti, 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 ti. Son tartitas voladoras. En total mandado por el vídeo 12,6 millones. Muy bien, muy bien. Madre mía, esto hay que no paro, ¿eh? Vicioatómico es la vida. Vale, hablan de ciencia. Y para la ciencia es necesario gastar diamantes, es de los caros. Vale, por ahora tenemos croma. Tenemos el croma. Adornos para estudios son 82 millones, ahí no puedo llegar. Juego colaborativo. Vale, me han dado iniciar discos. Juego colaborativo y croma. Hemos tenido buenos recursos hoy. Vale, propaganda en radio. Lo del PC. Lo del PC, ¿estaba aquí? Sí. Vale. Ahora, de hecho, creo que nos van a dar un premio por el tema de misión cumplida. Recibimos 2,1 millones por haber hecho lo del juego colaborativo. Dos tazas de té. Vale, esa taza se queda ahí bugueada porque no puedo utilizarlo. Vale, gane 3,6 millones de visitas. Pues lo hago. Me quedan diamantes, o sea que sin problemas. Vale, vamos al tema de la ropa, que es la primera vez que lo veo. De esto no lo he visto yo nunca. Vale, no puedo desbloquear ninguno más. 50 diamantes, cabrones. 30 diamantes. ¿Pero de qué vais? Bueno, pues me quedo con el que tengo. Eh, ¿te gusta el conjunto? Vale. Soy así, mano de piel. Vamos al pelo. ¿Verde? ¿Me lo hago verde? No, me lo hago marrón oscuro, hombre. Marrón oscuro. Vale, no puedo desbloquear nada más porque todo vale diamante, seguro. A ver las estadísticas cómo van. Viral, que es el último que hemos hecho ha sido de tartas. 12,6 millones. O sea, ha sido brutal. Brutal. Literalmente brutal. O sea, no hay palabras. Es increíble. En cuanto a las cosas, bueno, pues vamos a mejorar un poquito la decoración. Vamos a mejorar la decoración a tope. Tenemos nada. ¿Rana o lava? Pues lava. Nada o cámara. La piña. En cuanto pueda me la quito de encima. Mira, me la voy a quitar de encima, pero ya. ¡Ah! La piña con las gafitas. Deal with it. Posters. Joder, los posters dan una grima que flipas. Venga, más posters. Vamos. Nada, uno o varios. Vale. Bien. El PC. Normal. Verde. Tuneado o super tuneado. A ver, el super tuneado. Vamos a meterle pasta aquí. Bien. Vale. Fijaros la piña. Fijaros la piña con esas gafas de sol y la lengua por fuera. Es brutal. Es brutal. Bueno, tendríamos mogollón de posters más. La estantería más repleta todavía. El PC. La lámpara de lava. Hostia, qué chula. La lámpara de lava está súper guay. Vale. Bueno, chicos. Hasta aquí lo que ha sido el nuevo capítulo de Blogger Go. Pupaira, ¿habéis visto? Mira, nos dan un premio. Arriba, nos dan un premio. Vale. Mira, aquí nos dan los diamantes. Lo que pasa es que los diamantes están súper complicados. Mejoraste Pug 25 veces. Parrobot 20 veces. Hiciste todas las mejoras del cuarto. A ver, ¿cuántas mejoras quedan? Por cierto. A ver, ¿cuántas mejoras quedan? Tengo el croma. Hostia, quedan bastantes aún por hacer. Adornos para estudio. Pug, que es un perro. Parrobot, videojuego, silla, sofá, piso, mesa, alfombra, repisa, alta. La calavera, shio y gato. Y en cuanto a promociones... Nos queda solamente iniciar discusión. ¿Vale? Para marketing. O sea que nos quedan bastantes cosas para bastantes capítulos para hacer todavía. Voy a ganar dineritos. Y aquí dejamos el capítulo. Ay, me he equivocado. El último ahora me he equivocado. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por estar. Gracias por el apoyo al vídeo. Como siempre, darle un like, compartirlo y todo de siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!